Una unidad básica de medicina legal o morgue se construye en La Dorada y estará ubicada en la calle 11 con Carrera Sexta. Esta construcción era necesaria realizarla en el municipio, debido a que un centro de esta índole era de vital importancia para realizar los procedimientos de necropsias en la ciudad. La obra, que lleva 15 días en ejecución, contará con todas las especificaciones del caso, esto con el fin de poder realizar los procedimientos pertinentes de Fiscalía, CTI y en donde se incluyen temas de procesos netamente judiciales. La unidad de medicina legal tiene un costo aproximado de 177 millones de pesos y desde hace 15 días se iniciaron los trabajos que durarán aproximadamente tres meses, señaló el ingeniero, especificando que el sitio y el lote son los especificados y cumplen con las necesidades de una morgue. Aseguró el ingeniero que es allí porque los espacios son amplios y se debe contar con un área para medicina legal, parqueaderos, facilidad de accesos y salidas. Bueno, la verdad que estamos adelantando en este momento la calle 11 con Carrera Sexta es la construcción de una unidad básica de medicina legal, pues como ustedes ya saben acá en el municipio contamos con una morgue en muy deficientes condiciones, tanto físicas como de funcionamiento, entonces por eso el municipio ha hecho la gestión para la construcción con recursos propios de esta unidad básica de medicina legal, la cual pues cuenta con una infraestructura amplia para atender pues todos esos temas que se refieren pues frente al tema de fiscalía y lo que manejan pues con el tema de medicina legal. Actualmente la obra se está ejecutando, lleva aproximadamente 15 días de ejecución, dado pues que el lote donde se tenía prevista la construcción de la obra estaba pues muy bajo con respecto al nivel de la vía, con la maquinaria del municipio y el equipo de la división de obras se hizo pues el lleno para adecuar el lote y así pues puede entregar el lote listo para que el constructor iniciara la obra. La obra tiene un plazo aproximado de tres meses y tiene un valor de 177 millones de pesos. Bueno ingeniero, la gente se pregunta también, ¿por qué en ese sitio? No, es uno de los sitios, anteriormente funcionaba pues tengo entendido medicina legal, es el único lote pues con el que contaba el municipio para la construcción de esta infraestructura, ya que pues es una infraestructura amplia la que hay que construir, la edificación tiene un área aproximadamente de 140 metros cuadrados, aparte de eso pues tiene una zona de parteaderos, debe tener pues un acceso para los vehículos oficiales, para el descargue de los cuerpos y eso y por eso pues el único lote con el que contaba el municipio central y pues con disponibilidad inmediata para poder iniciar la construcción era ese.